Antonio Lorca Valle, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, dio a conocer que en fecha próxima se presentará ante el Pleno una iniciativa para regular las manifestaciones en la vía pública. Pidió que ante los reclamos de los manifestantes, las autoridades cumplan con su trabajo, al decir que ahora que habrá nuevas administraciones, tanto en los municipios como en el gobierno del Estado, se da la coyuntura para presentar esta iniciativa. Pienso que se puede manejar como una especie de huelga, las huelgas se van y se solicita un permiso en el ayuntamiento y se debe de definir ciertas zonas donde se pueden manifestar, no puede ser en vías principales, no puede ser donde hagan un caos, pero el derecho lo tienen y creo que con una reglamentación que se emane de aquí del legislativo y que aplica a los municipios, pues cualquier manifestante para ejercer su derecho a la manifestación puede ir al municipio a solicitar permiso. Y es que el diputado recordó que en la Ciudad de México las marchas y manifestaciones están reglamentadas, además de que cerrar calles y vialidades lo prohíbe la ley, por lo que dijo, podría aplicarse esta reglamentación en San Luis Potosí. La idea es que se regule, no que se prohíba. Así es, no se puede prohibir, pero se debe de regular. Como empresario e integrante de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, el diputado morenista dijo que el cierre de vialidades afecta a la población, al poner de ejemplo el cierre de la carretera 57, que dijo, además de provocar molestias y el retraso de trabajadores de la zona industrial, trae consigo también pérdidas económicas para las empresas. Froylan Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.